¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Hoy estamos en una nueva build. Esta vez va a ser con aracne. Me habéis pedido muchas personas aracne, bastante thanatos, no sé por qué thanatos, pero bastante thanatos también, así que bueno, el siguiente puede que sea thanatos. Y bueno, pero esta semana vamos a hacer con aracne y bueno, ya sabéis que ha cambiado bastante el meta, han cambiado el hog, han cambiado el sprint, bastantes cosas, el jerseeker, etc. Ha cambiado mucho la cosa, así que bueno, aún no está claro cómo se va a empezar. Dentro de unas semanas ya lo supongo que estará más claro, ¿no? Ahora estamos probando todo un poco. La gente no sabe ni cómo empezar, a los pies del medio, los buffos, se está probando mucho al principio, o sea, como no ha habido mucho tiempo en el PTS, ¿no? Bueno, es que ha sido prácticamente como un cambio de una season a otra season, como la de la season 2 a la season 2, o sea, de la season 1 a la season 2, y esto es como de una season 2 a una season 3. El cambio es bastante grande y por eso la gente pues eso está probando y bueno, en principio esto no debería variar mucho, lo único que puede variar es el activo del principio, ¿no? Si queremos pillarnos el hog o no queremos pillarnos el hog. El bumbas y las botas son como antes, ¿no? Seguimos pillándolo igual, pero luego tenemos la opción del hog o no hog. Yo personalmente me pillo el hog con dioses como Belona, Thor, cosas que pueden matar las arpías pequeñas, o sea, los bichos pequeños, ya sabéis que está el buffo, el gordo, y luego hay dos pequeños que son más débiles. Esos débiles los matas bastante fácil con Belona o con Thor, con el 2 de Belona, el 3 de Thor, se mueren bastante fácil, así que con el hog 1 para matar al gordo nos sobra básicamente. Pero hay dioses como Au Kwan, que bueno, no lo pillo, no lo veo utilidad con el hog, le pillo el blink más que nada. Y con Aracne, bueno, esto ya es un poco opcional también, ¿no? O sea, eso es a vuestro gusto. Aracne es de los mejores y no el mejor jungla para limpiar los buffos, las arpías, etc. Es de las mejores junglas por las arañas, ¿no? Pero bueno, esto ya es un poco decisión vuestra, si habéis necesario el hog o no, si no pilláis un bich y ya está, y así vais un poco seguro por el principio de la partida. Pero bueno, como os digo, esto es un poco opcional, lo que sí es obligatorio o core sería esto, ¿no? Porque ahora el hog 2 no lo veo rentable. O sea, antes había opción botas con hog 1 o sin botas sin hog 2. Ahora mismo la única razón para pillar hog 2 es para robar arpías del medio, simplemente no veo otra opción para eso. Así que nada, vamos a empezar con la build. El core sería esto, empezar con botas de daño. Las botas de ataque speed nos vienen bien, pero es más orientado a late y lo que queremos con Aracne es federnos al principio para en late reventar más. Porque Aracne lo malo que tiene es que si te quedas atras al principio, seguramente has perdido la partida, a no ser que haga mucho caro de tu equipo, porque tú vas a ser useless si la has liado al principio. Entonces lo que queremos al principio es pegar un 1 más fuerte que podamos, ¿vale? O sea, tirarle un 3, un 1, dejarle la mitad de vida y rematarlo con básicos, que es la intención que tenemos con estas botas. Luego pillaríamos Icheival. Esto va a ser un poco como Belona, ¿no? Va a ser una build parecida a la de Belona. Porque son, la verdad que son los dioses que más se parecen en la jungla, creo yo. O sea, quiere decir en cuanto a build, ¿no? O sea, la build que vamos a hacer va a ser parecida. Y luego vamos a pillar Executioner. Con esto ya tenemos la base, ¿no? Que sería una base de daño. Reventaremos con esto si no estamos muy por detrás. Y bueno, eso. La idea con esto es, antes que tengamos Icheival, sobre todo, la idea es reventarlos al principio cuanto antes. O sea, tirarle un 3 y morirán muy rápido, seguramente, si no nos han matado y sobre todo si tenemos alguna muerte y estamos un poco por encima. Luego con Executioner es ya para rematar un poco el tema y reventar todavía más. Luego estaría el Spirit Row. Y ya sabéis que el Magic Blessing no ha nerfeado, así que ya no merece la pena pillárselo. Así que vamos a pillar al Spirit Row, que nos va a dar defensa, aunque vayamos con esta build de daño. Necesitamos un poco de defensa y además esto nos va a dar aguante y además un poco de cooldown, que nos viene perfecto con aracnia para tener el 1 más veces, el 3 más veces, etc. Y luego pillaremos Crítico, Rage y Deathbringer. Esto sería la build full daño, que esto sería para hacer un super carry, ¿no? O sea, para hacernos un carry exagerado nosotros mismos. Bueno, os digo lo mismo que Belona. Esta build es solo si yo lo veo más orientado a Ranked cuando queremos hacer carry, etc. Pero no sé, eso ya lo veis vosotros, como dije en el vídeo de Belona, de la build de Belona, que hay una build hiper carry un poquillo. Y luego otra build, pues que... No sé cómo decirlo. Podríamos... O sea, Ranked es como Belona, ¿no? Siempre va a hacer bastante daño. Lo que pasa es que podemos hacer un daño exagerado, como con esta build. Si estamos por detrás tampoco va a ser tanto. O podemos hacernos una build que haga un daño bastante decente, pero que también nos permita estar en la front line sin tener demasiado miedo a que nos revienten en un segundo. Ahora mismo veo más viables las build de tanque, como la de Belona con defensa o esta que voy a hacer ahora. Las veo más viables porque ahora, al no tener maids blessing, somos más débiles y nos arriesgamos más metiéndonos en la pelea. Por eso yo creo que nos vendrá mejor la build de defensa. Vamos a ver aquí. Bueno, el core sería el mismo. Botas y Cheval Executioner. Y luego pillaríamos defensa. Aquí, pues bueno, podemos pillar el Runeforge. Pero bueno, yo me pillaría aquí el Midgardia. No me pillaría Mystical como con Belona, pero un Midgardia nos vendría bastante bien. Luego, ¿qué pillamos? Pues bueno... A ver, en esta nos podría venir bien un Frostbomb como con Belona, pero no lo recomiendo, la verdad, con Aran. Está bien, pero no creo que sea la mejor opción. Yo iría por Unicheival aquí. Yo creo que es la mejor opción porque nos beneficia el Attack Speed, nos beneficia la defensa. Y nos beneficia también el Attack Speed, que es uno de los... de la base de Aracne. Ahora, último ítem. ¿Qué podemos pillar? Pues bueno, podemos pillar Penetración. Podemos pillar... ¿Dónde está? El Brawler, si vemos que tiene algún Healer y queremos partirlo, literalmente. Podemos pillar algo de Lifesteal. No lo veo lo más rentable. Podemos pillar un Winked Blaze si queremos... si tiene muchos Slavos, etc. O podemos ir a por más defensa que... lo único que pillaría aquí sería el Runeforge. Si veis que... que la mayoría son físicos y que los mágicos no están haciendo daño. O sea, si son un equipo de físicos más que nada, pues pillaríamos el Runeforge. Y con estos tres ítems ya tendríamos un montón de defensa física y además esto nos da daño con la defensa que nos dan estos dos ítems. Y luego podríamos pillarnos también defensa mágica, si hay algún mágico que nos está dando problemas, como el Bulwark. O también el Shifter Shield. Ya veis que el último ítem... no sé cómo decirlo, es un poco opcional, ¿no? Tenemos muchas opciones, es un poco... depende de la situación de la partida. Lo que sí es Core es esto. Estos dos ítems si vamos a ir a la defensa. Y el último ítem, pues bueno, Shifter Shield si queremos un poco de daño y defensa. O sea, Bulwark si queremos defensa mágica y si no el Runeforge si queremos defensa física pura y ya está. Así que nada chavales, bueno, aquí pillaríamos el Beats, el Hog o el Fist si hemos pillado el Hog. Y si no, pues ¿qué otro ítem podríamos pillar? Pues ahora... ¿Qué se me puede ocurrir ahora mismo? Pues no sé. Podemos pillarle un Shield. Aparte el Hog, los más viables que veo son estos. El Aquiles o el Shield o el Wickening si tienen algún Healer. No veo alguna otra opción así si no pillamos Hog, así que bueno. Esto ya... No sé. Cuestión vuestra, lo del Active, el Hog es opción vuestra. Como veáis, yo os recomiendo estas. Bill, la de daño o defensa. Eso también, opción vuestra si yo os recomiendo estas dos. ¿Cuál es mejor en mi opinión? La segunda, la de defensa, porque ahora mismo... Antes ya, yo creo que sería mejor la de defensa para tener una Frontline. Pero ahora, sin tener el Magist Blessing, la primera build es todavía más arriesgada. Por lo tanto, la recomiendo un poquillo menos. Aún así, si queréis hacer carry, 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 carry exagerado. Pues la primera, ¿no? Con crítico e ir a reventar a saco y ya está. La segunda, un poquillo más orientado a competitivo, digamos, ¿no? Para aguantar un poquillo más y ser más Frontline, más tanque. Y ponerse delante de la gente que haga daño y molestar sin que estés arriesgando tu vida a que te maten de dos golpes, básicamente. Y nada, vamos a ir a las habilidades. ¿Qué queremos subir primero? Pero, bueno, los vídeos anteriores no hice esto, ¿no? No se me ocurrió hacerlo de las habilidades. Pero bueno, me dijisteis en los comentarios que lo hiciera, así que bueno, no me molesta. Así que bueno, ¿con qué empezamos? Bueno, siempre empezaríamos subiéndonos el 1. O sea, perdón, el 3. Coño, ¿cómo se quita esto? El primer nivel, el nivel 1, nos pillamos el 3 porque queremos limpiar la jungla bastante rápido. Y lo que hace que arañe sea bueno en jungla, o sea, que limpie muy bien la jungla, que nos da opción a prescindir del Hawk, es el 3. Porque sacamos arañes, tanquean y además hacen bastante daño al principio. Lo que hace que sea un jungla bastante útil en cuanto se refiere a limpiar jungla, a limpiar bufos. El truco de arañe es, no sé si lo hice en algún vídeo, creo que sí, poner dos, a nivel 1, poner dos de las arañas. Sabéis que se puede poner dos como mucho. Entonces pondríamos, por ejemplo, una en, yo qué sé, en el, en las arpías de atrás, o sea, las pequeñas, pondríamos una y otra en el speed. Hacemos las arpías pequeñas bastante rápido con las arañas y cuando vamos al speed tendríamos ya una telaraña más la que podemos poner otra vez, lo que hace que lo hagamos casi incluso más rápido que con un Hawk. Un Hawk de antes, quiero decir, ¿eh? O sea, ahora se haría bastante más lento con el Hawk, pero bueno. Pues eso, subiríamos el 3 al principio y luego iríamos a por el 1. Entonces, aquí ya tenemos la prioridad 1, a partir de aquí será la prioridad 1, 3, 2. Y la ulti, pues bueno, la subiremos al final cuando podamos. Pero eso, la prioridad sería el 1 primero, o sea, excepto a nivel 1, que subiremos el 3 para limpiar la jungla. Y luego sería 1 todo el rato cuando podamos el 1, luego el 3 y luego el 2, y luego la ulti. Así que nada, seguiríamos aquí. A nivel 3 me subo también el 1, que hace bastante más daño que a nivel 1. El 2 podríamos subirnoslo, pero no lo recomiendo, es mejor subirse el 1. Intentar matar a alguien tirando el 3, el 1, que lo dejamos más o menos a media vida con el 1, que revienta a nivel 2. Y bueno, pues eso, lo que intentar es matar eso. Luego nos pillaríamos el 2, el 1 otra vez, el 3, el 1, el 3, el 1... Ya veis que estoy subiendo el 1 y el 3 todo el rato. Luego el 3 otra vez, y luego vamos a subirnos el 2 otra vez. Y luego la ulti, todo el rato. Bueno, espera. Lo he hecho mal, lo he hecho mal. Subiríamos el 3 al principio, 1, 1, 2 y ulti. Se me ha olvidado esto. Lo haríamos el 1 otra vez, el 3, el 1, el 3, el 3, el 2 y la ulti. Y bueno, pues no sé, esto ya... Espérate, aquí faltan dos niveles, ¿qué ha pasado? Vale, se me ha olvidado uno. Aquí pondríamos otro 2, pero bueno. Y la ulti otra vez. Bueno, chavales, eso es todo. La build sería esta, la de daño, la de defensa aquí, los actives opcionales. Nos subimos primero el 3 a nivel 1 y luego prioridad al 1, luego el 3, luego el 2 y luego la ulti. Y nada, chavales, esto es la build de aracne. Espero que os haya gustado. Es un poco parecida a lo que es Belona, ¿no? Es un jungla parecido a Belona. Y... Y eso. Bueno, ya me diréis cómo os va con las build. Y bueno, intentar... Lo que tiene aracne es eso, tiene un muy buen early. Un early muy, muy, muy bueno con el 1. Y bueno, si conseguís una o dos muertes al principio, ahora igual no afecta tanto las muertes al principio porque el snowball se ha reducido un poco con el parche. Pero bueno, eso. Si conseguís un par de muertes al principio y farmeáis bien, yo creo que es win asegurada con aracne. Si es rank, pues bueno, esta build os puede venir bien. Es un poco más arriesgada si no me dais blessing, pero bueno. Así que nada, chavales, eso es todo. Espero que os haya gustado la build. Y nada, nos vemos en este video. Adiós. Adiós.